Bueno, el día de hoy presento una iniciativa que va encaminada a la creación de un organismo público descentralizado, en este caso el Panteón Municipal de Oriente, con qué finalidad, bueno, con la finalidad de que pueda el propio Panteón ser autosuficiente, que todos los recursos, por ejemplo, ahorita los recursos que se recaudan por concepto de lo que se paga en el Panteón Municipal, pues entran a finanzas y de ahí forma parte de un presupuesto que se distribuye en términos generales en toda la administración. Sin embargo, considero que hay la necesidad de poder enfocar y canalizar todo ese recurso exclusivamente a lo que es el Panteón de Oriente Municipal, con la finalidad de mejorarlo, de fortalecerlo. La idea es que se haga un organismo público descentralizado, así como lo es, por ejemplo, AMD, así como lo es el propio InMovie, para que ellos tengan su propia Junta de Gobierno y tengan la posibilidad de autocostearse de manera suficiente lo que requieran. Toda vez de que también no hay que perder de vista que dentro de las instalaciones del Panteón se encuentre el Museo de Arte Funerario. Y es importante seguirlo fortaleciendo, dándole mantenimiento, enriqueciéndolo.